¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Soy El Negro y este es El Negro Vlog. Hoy estoy aquí en los parques, en la Ciudad de México. Yo me hago con ustedes porque descubrí que en este lugar se puede tomar marihuana durante 30 minutos sin ningún problema. Puedes entrar en el café libre, lo único que tienes que hacer es resaltar las bebidas de higiene, alentar. Te piden que te laven las manos, no compartas tu porro, tu pipa, lo que te hagas para tomar y que te hagas el pico de boca. A lo largo del día también hay varios DJs tocando en la parte central. De este lado hay bancas y los que pueden consultar, echarle la hueva un rato. Ah, me presento. Yo soy Enrique Espinosa, soy parte del Movimiento Canaico Mexicano y el día de hoy fue mi misión de la estructura organizativa. Y bueno, el día de hoy tenemos cuatro demandas que son totalmente justas. Una es el cultivo sin fines de lucro, no criminalizar la posición simple, que nos den un trato digno ya que no somos ni delincuentes ni responsables, no. Somos totalmente seres humanos que también quieren ejercer su libre expresión y su libre desarrollo de la personalidad. Y por último, espacios públicos como el que ahorita tenemos, que este espacio se liberó bajo la organización y la lucha de todos los pachecos que están el día de hoy con nosotros. Y como pueden ver ahorita, si se les enseñe a mi compañero, este es un espacio totalmente para luz y consumo respetuoso y tolerante del canal. Y bueno, este es un espacio para que les pase este bus, está en un pincón, no te les voy a mostrar un poquito más. Lees así, debes de tener tu nota, ¿no? Porque está prohibida la venta, no pueden pasar el burro y la pipa a despedos. La línea corbillita. Party. Los taros, aquí hay plantas. Acá están las plantas, las plantas bebés. Las recién así las están plantando. Y está cagado porque plantaba unas en unos zapatos. Vea, ve... Este pedo. ¡Vamos! 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 Es que es una idea. Si no tienen machetas, compren sus botas. ¡Vamos! 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 ¿Qué opinas sobre este lugar aquí donde se puede fumar? Mi opinión es que este lugar es un lugar en el cual nosotros estamos podiendo manifestar nuestra inconformidad con el gobierno y el sistema de política que nos reprime a la gente y consumimos cannabis y en este lugar nosotros pacíficamente estamos manifestando el cual queremos que haya más lugares como este para poder consumir sin afectar a la demás sociedad y que las autoridades no abusen de su poder contra nosotros. ¡Vamos a ver qué está aquí! Es diferente a las otras porque está ahí al cinecapullo Estas madres son, está ahí la hierba y la cenilla dentro del capullo Un pedo así se llama, tiene un nombre así medio, cuyo Un pedo así Y estas de acá no, vean Estas nada más son las ramas con las patitas Muchas gracias Así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Habemos ya bastante gente que consumimos cannabis y no somos gente que haga mal o gente que esté cometiendo delitos. Y entonces ya con este tipo de lugares pues ya habría más control y no sería incómodo para la demás sociedad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!